¡Guau! ¡Tío! ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Papanoel en italiano! El mejor review de una MP3 posible es este En la Papanuelada 2017 Madre mía, cantidad de gente Bueno, pues estamos empezando esta Papanuelada Todavía no es de noche Pero yo ya voy con mis luces encendidas Y mi pedazo de MP3 500 A darlo todo y a dar caramelos ¡Caramelos! Hay que acordarse de que ya hemos hecho lo importante Que era donar esos regalitos La verdad es que somos tantísimos que Yo creo que el camión que traían se ha quedado pequeño Ha tenido que empezar a cargar en furgonetas en la Cruz Roja Porque había una cantidad exagerada de regalitos Y eso era lo importante Recaudar regalitos antes de que pasárnoslo bien aquí Somos los Papanueles italianos El primero con una Shiver El segundo con una MP3 Urban 300 Y yo con una MP3 500 ¡Eh! ¡Hola! Creo que me voy a quitar un guante mejor Porque así puedo coger caramelitos mucho mejor Y le puedo dar a los pequeños caramelitos ¡Ey! ¡Caramelos! ¡Pito, pito, 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 pito ¡Ahí va! ¿Qué le ha pasado a este? Aquí la gente va muy pasaica ¡Caramelos! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 Vamos a levantarnos en nuestra maravillosa BB3 ¡Guau! ¡Guau! ¡¡Guau! ¡Chulísimo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tío! ¡Guau! ¡qué espectáculo, macho! ¡Woo-hoo-hoo! ¡A ver si me calas todo el coche! ¡A ver si me calas todo el coche! ¡Tapa caramelos! ¡Wooow! La experiencia es súper recomendable. ¡Genial! Impresionante, súper divertido. ¡Vamos a caramelos! La gracia de los caramelitos es que son para los peques, pero nos hemos equivocado. Hemos comprado caramelos de menta extra fuerte y café. No creo que a los peques les haga mucha gracia, pero bueno, igual hay algún machote que sí les gusta. Bueno, la verdad es que es una experiencia muy guay, es muy bonito. Porque al fin y al cabo todo esto se hace por una causa solidaria, o sea que... Me parece perfecto. ¡Vamos a calavero! ¡Papá! ¡Que me voy a dejar sordo, hijo! Bueno, amiguito mío, porque has rodeado de tanto Papá Noel, de tanta gente buena, de tanto buen rollismo, de tanto caramelo, de tanto todo... pues yo ya te digo adiós que pases un feliz lunes espero que este pequeño vídeo cortito te haya gustado y espero que no tardemos tanto en vernos, ¿vale? como estas dos últimas semanas ¡oh, qué planaco, eh! ¡qué planaco! a ver si saco tiempo un poco debajo de las piedras y nos vemos por lo menos un poco más seguido y os damos besos, y os damos amor porque de esto se trata la vida de arse a morir y de arse besos ¡y no estáis pagados! ¡un besito enorme! ¡chao! ¡woooo! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!